El fútbol es un gran deporte que ha sabido entregarnos miles de situaciones que se han llevado nuestra atención, pero sobre todas estas resaltan algunas que fueron bastante inusuales y extrañas, es por eso que te invitamos a ver momentos de diversión en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta acción de ataque a favor del Borussia Dortmund, donde el jugador Daniel Malen estaba cara a cara con el portero, pero decide tirar el pase a su compañero Jude Bellingham, desgraciadamente se le fue muy larga desperdiciando esta chance, mientras que el inglés se lamentaba y también las personas del público. Después de que los futbolistas marcaran el gol, el portero toma la pelota con sus manos para evitar que realicen el saque rápidamente, ocasionando que estos se molestaran con él e incluso uno de ellos lo haya alzado tras haberlo tomado por la camiseta, teniendo que obligar a la intervención del árbitro. Vamos con lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester City y el Real Madrid, cuando Antonio Rudinger estuvo marcando de manera muy pegajosa a Erling Haaland, sin darle ningún tipo de respiro, llegando al punto de que el noruego le guiña un ojo y el alemán sonríe, hasta se puede ver como le coloca la cabeza incluso debajo del brazo de su rival, cumpliendo con su trabajo a como dé lugar y vaya que lo puede hacer muy bien. Ahora mira lo que fue esta disputa entre Sergio Busquets y Thomas Lemar, en donde el español ya lo venía agarrando, pero el francés también quiso desquitarse dándole un jalón para romperle el pantaloncillo, aunque el árbitro le termina sacando la amarilla al jugador del Barcelona. Mencionamos lo que fue esta oportunidad a favor del Tottenham, cuando el defensor Eric Dyer cabeceó totalmente libre justo enfrente de la portería, pero su remate se va afuera, es por eso que el director técnico y las personas en el público se lamentaron tomándose la cabeza. Mencionamos lo que fue esta acción, donde el portero Jordan Pickford se ve muy lejos de su arco e intenta despejar la pelota, pero los jugadores rivales logran arrebatársela y Jamie Vardy busca aprovecharse de esto impactándola de primera, aunque la esférica se fue por muy poco hacia afuera. Nuevamente hablamos del equipo de los Diablos Rojos, porque en esta oportunidad David De Gea se permitió que le encajaran un gol tras cometer este error, metiendo el guantazo pero que de igual forma la pelota terminó dentro de su portería. Se puede ver a Rashford tomándose la cabeza lamentándose mucho. En esta disputa cuerpo a cuerpo entre Marcus Rashford y su rival, el inglés termina cayendo al suelo pidiendo la falta al árbitro, pero al ver que este no le hizo caso, le puso las manos a la pelota para proteger la posición de una forma muy poco ortodoxa, pero que sin embargo sirvió para que su equipo continuara con la esférica. Vamos con lo que pasó en este partido entre Liverpool y Manchester City, con el pase al medio de Jack Grealish y la definición de Julián Álvarez para darle el tanto a los Citizens, mientras que Erling Haaland, que se encontraba observando el partido, no pudo contener su emoción, al igual que Pep Guardiola, que luego de esto le dirigió unas palabras a algunos jugadores del equipo rival, que no sabemos si eran de burla o de consuelo. Y como que este se creía flash, pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla, ya no la usa para prevención, ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison, con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error te pueden anotar gol, menos mal que reaccionaste bien, porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa, no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera, estaba buscando la comodidad. Observa como este entrenador le grita para dónde debe lanzar, y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador. Miren la cara del chico, se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho a este chico. Pero chico, es al balón a lo que le tienes que dar, y de paso casi te vas a caer. ¡Qué jefe! No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir, por eso mismo él lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades, Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka, pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante, primero homenajear con ese momento de respeto, pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol, la razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos, y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. Ojito, ¿eh? Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón, y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada, y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales, miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro, y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer, crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero ¿qué acaba de hacer Müller? Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer, y ni él sabe qué hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo, puede hasta cambiar de deporte, pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos, y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico, y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor, o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón, y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta, y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti, y así de feo menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión, y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Jeje. Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo, y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea, pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer, pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo, porque lo terminó despeinando, y no le gusta estar feo para su novia. Jeje. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial, que pensó que ya iban a pitar, pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema, pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol, pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón, y su cara es como de miedo. Jeje. Por si le duele mucho. Así como también el director técnico Pep Guardiola, que por un instante se detuvo y empezó a dirigirle algunas palabras a unos futbolistas rivales. En este caso apreciamos como Kevin De Bruyne logra sacarse de encima a Bruno Fernández, pero el portugués se va directamente a golpear al belga, dejándolo tendido sobre el césped. Como consecuencia el uso fue amonestado. Resaltamos a Kylian Mbappé que perdió el total control de sí yéndose directamente a golpear a un rival, sin intención de jugar la pelota. La tortuga afortunadamente recibió apenas la cartulina amarilla, pero para mí tuvo que haberse ido expulsado del encuentro. En este caso observamos como Tami Abraham cae al suelo acusando una agresión por parte de su rival, pero también se aprecia como guiña el ojo hacia el banquillo, dando a entender que era una simple actuación suya. No podíamos dejar atrás esta disputa entre estos jugadores, en donde quedan un poco disgustados el uno del otro, y se encargan frente a frente, pero de repente uno intentó besar al otro, que extraño ¿no? Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho llevó a cabo esta escena en donde agarra por la espalda a uno de sus oponentes y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Por otra parte mencionamos a Leo Messi en este clásico contra el Real Madrid, que tuvo un cruce con Sergio Ramos en donde le mete un patadón dejándolo tendido sobre el césped. El juez no dejó pasar esta situación y le saca la tarjeta amarilla. Tampoco podríamos dejar atrás esta situación muy recordada ocurrida en este partido entre Sevilla y Barcelona, donde Jules Koundé se disgusta con Jordi Alba y le arroja la pelota en el rostro logrando impactarlo. El colegiado de inmediato expulsa al francés. En este duelo entre Manchester City y Arsenal, Kevin De Bruyne tuvo un cierto disgusto con el director técnico Michael Arteta, porque el español se interpuso obstruyendo el paso del belga, provocando que este le diera un empujón. Damos paso al problema que se armó en este partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, protagonizado por Ferran Torres y Stefan Zavik, donde ambos se agarran el uno del otro como si estuvieran luchando, finalizando con la expulsión para los dos. Fíjate en esta jugada como el portero había quedado tirado sobre el suelo como si se hubiera desmayado, sin embargo esto le importó poco a sus oponentes que continuaron con el ataque y marcaron el gol. Te traemos esta disputa entre Lionel Messi y Sergio Ramos, en donde el argentino quería cubrir la pelota esperando que se saliera del campo y el defensor le mete una peligrosa patada dejándola adolorido sobre el suelo. En esta ocasión resaltamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco se fue con esta terrible patada a uno de sus oponentes, sacando la barata porque tan solo se ganó la tarjeta amarilla. Tampoco podíamos dejar de lado a Andrew Robertson, ya que el escocés perdió los estribos metiéndole una dura patada a uno de sus rivales, y el árbitro al final le mostraría la cartulina roja. Ahora observamos como Alex Song le mete un codazo por la espalda a Mario Matsukic, provocando la caída del croata. El juez no perdonó al camerunés, ya que le mostró la cartulina roja directa. En este partido entre el Bayern Munich y Paris Saint-Germain, Lionel Messi recibiría una falta por detrás por parte de Benjamin Pavard. El juez no tendría contemplaciones con el francés debido a que le mostró la cartulina roja. Vamos con esta acción donde un futbolista le comete una falta a su oponente y se disgusta pateando la pelota hacia la tribuna, provocando que un pequeño chico que se encontraba ahí se echara a llorar. Al final el jugador quiso enmendar todo yéndose a disculpar. Cambiamos de escenario para hablar de lo que ocurrió en este partido entre Roma y Barcelona, debido a que Lionel Messi se molestó con uno de sus oponentes por el choque que había tenido, y el argentino se fue directamente a encararlo frente a frente, obligando a la intervención del árbitro para evitar que esto pasara a peores. Te traemos este suceso ocurrido en un duelo entre el Manchester United y Chelsea, en donde David Luiz cae al suelo tras una agresión de Rafael Da Silva, acusando un gran dolor. Pero todo era una actuación, porque se aprecia cómo mira hacia la tribuna riéndose, consiguiendo su objetivo que era de que expulsaran a su rival. En esta ocasión los reflectores se los llevaría Stefano Mauri y Felipe Mexes, debido a que el francés se fue a agredir a su oponente, tomándolo por el cuello desembocando en un problemón tremendo en donde se apreciaba una muy mala actitud del jugador rossanero, que al final terminaría siendo expulsado. Pasamos a ver esta situación ocurrida en este partido entre Sansui City y Chelsea, donde Eden Hazard tuvo una disputa con uno de los chicos recogepelotas, ya que este no quería cederle la esférica al belga, por tal motivo el duque perdió el control dándole unas patadas, dejándolo adolorido sobre el suelo, como consecuencia vería la cartulina roja. Hace unos cuantos años atrás se vivió una situación bastante preocupante entre los jugadores del Newcastle, porque Lee Bowyer y Kieron Dyer empezaron a agarrarse a golpes entre ellos mismos en medio del partido, como consecuencia el árbitro tendría que expulsarlos a los dos, que pena ¿verdad? Fíjate de este jugador que en los últimos minutos del partido tendría que realizar el saque de banda, pero no lo hace muy bien, ya que la esférica se le escapa de las manos, pero mira hacia la tribuna haciendo este gesto, interpretándose que estaba ganando un poco de tiempo, que pícaro ¿verdad? Continuamos con Kylian Mbappé, que en esta jugada fue víctima de una peligrosa falta cometida por un oponente, donde la tortuga queda tendido sobre el césped acusando mucho dolor, el colegiado cumplió su deber sacándole la cartulina amarilla, aún así el francés tuvo que recibir la atención médica. Te traemos esta acción donde Liverpool logra marcarle un gol al Manchester United y Mohamed Salah quería apurarse a realizar el saque en medio, sin embargo Bruno Fernández quería evitar esto, sosteniendo la esférica en sus manos sin intención alguna de regresársela, luego de unos instantes de disputa el egipcio pudo quitársela pero el portugués quedó acusando un golpe en su rostro. Visualizamos este momento donde un jugador le comete falta a un rival y el árbitro sanciona penalti, dado a esto el agresor invadió el espacio personal del colegiado dándole un empujón, esto propició que el árbitro le mostrara la cartulina roja y justo cuando la tarjeta cae al suelo llegó otro jugador para tomarla y enseñársela al árbitro, este la tomó y le devolvió el favor mostrándosela también a él para echarlo del partido. ¿Cómo olvidar el terrible problemón que se armó en el partido entre Argentina y Países Bajos en Qatar 2022 luego de una falta de Leonardo Paredes sobre Nathan Ake? El argentino metió el pelotazo hacia el banquillo del equipo rival, provocando que todos se pusieran de pie y fueran a encararlo, además se llevó un terrible empujón de Virgil van Dijk, al final el juez tuvo que amonestar una gran cantidad de futbolistas y por supuesto a Paredes. Te hablamos un poco de Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco pudo demostrar sus grandes dotes con la pelota al elevarla y pasarla de taco para un compañero que venía pasando a su espalda, pero que lamentablemente no supo cómo resolver para disparar a portería, lo que provocó la molestia de Zlatan. Observa esta ocasión para el Arsenal, donde Maitland Niles logra arrebatarle la pelota al guardameta gracias a su buena presión, dejándosela a un compañero que en vez de disparar al arco, prefirió dejársela enfrente del arco al británico, para que simplemente pudiera empujarla y marcar el tanto. Resaltamos a este futbolista que recibió el pase estando en posición adelantada, sin embargo decidió continuar con la jugada haciéndose el autopase para dejar en el camino al portero y definir de tres dedos, consiguiendo que la pelota tomara un exquisito efecto para terminar en el fondo de las redes. Apreciamos esta oportunidad de saque de esquina para el Paris Saint-Germain, que fue ejecutada por Neymar Junior. El brasileño tiró el centro a la media luna para su compañero Dani Alves, que la agarró de primera de volea para marcar un verdadero golazo digno de admiración, que fue muy festejado por los jugadores y también por el director técnico Thomas Tuchel. Ahora nos centramos en Kylian Mbappé, octavos de final de Rusia 2018 contra Argentina, porque arrancando desde campo propio supo cómo volver como locos a sus oponentes con una tremenda velocidad que lo hacía inalcanzable, llegando al punto de hacerle tanto daño a la defensa que pudo provocar un penalti, la talla mundial. Hacemos énfasis en el marfileño Gervinho, que pudo aventarse una tremenda jugada individual, donde arranca desde campo propio dejando en el camino a dos oponentes que intentaron arrebatarle la pelota y con una gran potencia y velocidad hacerse el autopase para pasar entre dos oponentes y sacar el potente remate de derecha que impacta en el palo y termina dentro de la portería. Cristiano Ronaldo en esta prueba de entrenamiento nos dejó en claro sus capacidades físicas, porque pudo aventarse un salto para alcanzar la altura de 2.63 metros con respecto a el 1.85 metros del comandante, sin embargo en este partido contra el Manchester United, el bicho pudo hacer efectiva la ley del ex al recibir este centro y aventarse el tremendo salto para meter el cabezazo, marcando el tanto, acotándose que pudo alcanzar la altura de los 2.93 metros dejando totalmente impresionados a sus oponentes. Pasamos a ver a Marc-André Ter Stegen, en el cual nos dejó maravillados por esta actuación en este partido contra Sevilla, porque primero supo cómo responder de buena forma ante el disparo de un oponente, y luego en el rebote volvió a arrojarse para ganarle el duelo a otro contrincante. Posteriormente en el mismo partido volvería a ganarse el reconocimiento de descolgar del ángulo un tremendo cabezazo de su rival, y en un nuevo rebote cubriendo el espacio necesario para bloquear el remate, simplemente sensacional. Ahora nos fijamos en Thiago Silva, que en esta ocasión se fue al ataque para tomar esta pelota, la cual no pudo ser capturada por el guardameta en su salida, y es por eso que el brasileño remató justo sobre la línea, consiguiendo ponerla dentro del arco a pesar del ángulo cerrado que había hacia la portería. Sin embargo el juez de línea determinó que la pelota ya se había encontrado fuera del campo de juego, y por lo tanto la anotación no subió al marcador. En un principio Silva no se encontró muy contento con esta decisión, pero al final tuvo que aceptarla. Cambiemos de escenario para hablarte del tremendo espectáculo que montaron Andrés Iniesta y Lionel Messi en este partido, primero con la actuación del cerebro, que a pesar de haberse resbalado en un inicio, pudo ponerse en pie rápidamente para pasar la pelota de pie a pie, consiguiendo regatear a todos sus oponentes y cederle la pelota al argentino, que mete un caño a un oponente y así como el español, logra dejar burlados a todos sus rivales en un espacio sumamente cerrado, sacando el disparo que fue tapado por el portero, pero luego llegaría a su compañero Luis Suárez para rematar y mandarla a guardar. Ahora el polaco cometió una hazaña total al ingresar de cambio en este partido contra el Wolfsburg, luego conseguiría su doblete con un remate rasante desde fuera del área que no pudo ser contenido por el guardameta. Después sellaría su triplete al recibir este pase de Mario Gotze y tener que tomarse varios intentos para rematar y marcar el gol. Pero esto no sería todo, porque se llevaría en la bolsa el póker cuando toma este centro que se desvía en unos defensores, para aparecer en las redes y finalmente la manito vendría a casa en un lapso corto de tiempo, dejando maravillados a todo el mundo e incluso a su director técnico Pep Guardiola, que simplemente se tomaba la cabeza tras haber quedado totalmente estupefacado. Queremos con Neymar Jr., cuando el brasileño realiza el saque rápidamente y se termina tropezando con el juez de línea, que estaba un poco atravesado, provocando que el brasileño trastabillara en el césped. Al igual que en esta chance, cuando un jugador encara y saca el remate, aparece el zaguero para detener su disparo con la cabeza y estando en el suelo utiliza su cuerpo para parar el otro remate que quiso realizar otro oponente. Este portero sí que pudo lucirse de una manera bastante valiosa, atajando primero el potente remate de volea, luego el disparo de rebote que llevaba mucho peligro y finalmente tapando con los pies el cabezazo de Tammy Abraham, que estaba justo debajo de la portería. Una verdadera hazaña que no se ve en todos los días, ¿verdad? Ahora vamos con esta oportunidad, donde el protagonista sería el defensor John Thierry. En primera instancia se puede ver cómo se tira al suelo para tapar este remate de su rival, y luego en el rebote, cuando otro intenta definir, se arroja zambulléndose con la cabeza con la total intención de poder detener el disparo. Si eso te impresionó, pues te invitamos a ver esta jugada que se inventaron los jugadores del Porto, con unos toques con la pelota de primera para volver como loca a la defensiva del equipo rival, que finalizaría con este pase de taquito para que un jugador la tocara al medio y otro llegara en solitario para mandarla a guardar. En los minutos finales de este partido, cuando el marcador estaba 3-3 y un jugador había tomado la pelota cerca de la banda, apareció el director técnico del equipo rival para meterle un tacle y detenerlo, provocando que el futbolista se pusiera en pie y le diera un empujón, ya que había cortado por completo sus oportunidades para crear un contraataque. Fíjate como este portero ve a uno de sus compañeros que se encontraba libre y le lanza la pelota con la mano, pudiendo esta recorrer una gran distancia para finalmente caer a los pies del futbolista. Nuevamente hablamos de Ibrahimovic, que fue el protagonista en esta acción, cuando el guardameta intenta realizar el despeje de la pelota y el sueco se coloca a unos metros justo al frente de él, logrando que la esférica fuera desviada por su cabeza para terminar dentro del arco. Vamos con esta chance de tiro libre para el Barcelona y Lionel Messi, desde una posición donde el ángulo de gol parecía un poco cerrada, sin embargo el argentino decidió disparar directamente a la portería para marcar el tanto, con un cierto nivel de complicidad del guardameta Gorka Irasov, que se molestó bastante. Seguimos con este momento dado en este partido de semifinales de Champions entre Barcelona y Bayern Múnich, cuando Robert Lewandowski define justo al frente de la portería y el guardameta Marc-André Ter Stegen, logra meter el guantazo a Salvador, y cuando la pelota parecía que se iba a meter en su arco, pudo arrojarse para meter el guantazo antes de que entrara completamente hacia su meta. También tenemos al jugador Kimpembe, que en esta ocasión demostró su gran valor en la línea defensiva, cuando en plena jugada se lesiona, pero se exige a sí mismo para poder barrerse y detener al jugador que venía en carrera, pero esto le costó mucho ya que quedó knockout sobre el suelo. Procedemos con lo que fue este centro donde el guardameta consiguió meterle el puño al balón para despejarlo, percatándonos en la reiteración cómo terminó chocando de cara con un futbolista, como si se estuvieran dando un beso. Continuamos con esta escena, teniendo a Vinicius Jr. tratando de meter este pase para Eduardo Camavinga, sin embargo el brasileño se la terminó mandando en el rostro a su compañero. Pasamos a ver este momento donde Haddon Sancho estaba abrazando a su compañero Sterling, mientras hacía estos movimientos mirando a la cámara, haciendo que el futbolista del Chelsea quedara sacado de onda quitándoselo de encima. Damos lugar a la celebración de estos futbolistas del Borussia Dortmund, fijándonos en cómo Karina de Jemi había pegado este salto montándose sobre sus compañeros, pero perdería el equilibrio cayendo al suelo de forma vergonzosa. Observamos en esta situación a Martín Montoya, luciéndose al meter este balón en un aro de baloncesto que estaba a unos cuantos metros de su posición, ganándose la admiración y los aplausos de sus compañeros. Apreciamos esta chance de penalti para el Arsenal, que iba a ser ejecutado por Martín Odegaard, fijándonos de cómo Declan Rice asumió esta posición bastante extraña como si fuera una rana, expectando lo que resultó ser el gol de su compañero. Cambiamos de escenario para ver a el exfutbolista Peter Crutch, animándose a patear este balón, cosa que no pudo ser llevada con éxito debido a que se resbaló cayéndose al suelo de forma graciosa, causando la risa de los presentes. Nos encontramos en esta ocasión de penalti, donde este futbolista se resbaló al momento de patear, pero aún así el balón tomó dirección hacia la portería, viéndose cómo el portero se había tirado hacia un lado, pero después logró reponerse para salvarla en la línea, causando el festejo de los fanáticos. Hacemos mención de esta escena, en donde este futbolista se estaba disponiendo a realizar el saque de esquina, y un pequeño fanático que estaba a un lado, hizo este gesto para intentar distraerlo. Seguimos con esta escena donde Heuming Song se estaba disponiendo a realizar el saque de banda, pero bromeó un poco golpeándole la cabeza con el balón a su oponente Serge Aurier. Hablamos sobre este caso, percatándonos de cómo el futbolista Amrabat se cayó al suelo en la disputa contra su oponente, pero fue algo tramposo metiéndole la mano al balón para intentar ganar la posesión. Pasamos a ver este entrenamiento de la selección inglesa, teniendo a Alexander Arnold sacando este disparo, mandando el balón al travesaño, riéndose a carcajadas mientras le daba un apretón de manos a su compañero Jessy Lingard. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de Richarlison, que se estaba jugando a los golpes con un compañero suyo cuando ambos se encontraban en el banquillo. Observamos este entrenamiento del Bayern Múnich, fijándonos en Thomas Müller, que primero hizo este gesto algo extraño, y luego se puso a calentar con la franelilla del entrenamiento puesta sobre su cabeza para taparse del sol. Continuamos con esta disputa por el balón, donde este futbolista se fue con todo en el duelo físico, derribando a Moisés Caicedo y también a Marc Cucurella, dejándolos tendidos sobre el suelo. Apreciamos en este otro entrenamiento del equipo del Bayern Múnich a Thomas Müller, que repentinamente entró con un megáfono haciendo bastante ruido, y también cuando tomó el balón y marcó el gol, lo festejó gritándolo con esta herramienta. Damos lugar a esta acción para el Barcelona, filtrándose este pase para Lionel Messi, que a pesar de estar en posición adelantada, definió de vaselina por encima del guardameta, quedando abrazado con el arquero. Todos quisiéramos ser el algún día. Mostramos este momento de tiro libre del Liverpool contra Ajax, checando esta pequeña escena donde Virgil van Dijk alza los brazos y su oponente David Klassen se puso a hacerle cosquillas en las axilas, que raro ¿no? Resaltamos a Eduardo Camavinga, motivado a que el francés quiso meter este taconazo para pasar el balón, pero no le saldría muy bien, aunque le funcionaría para superar la marca de sus oponentes. Hallamos esta jugada tirándose el pase para un futbolista que remató de primera y marcó el gol, pero fíjate cómo en su festejo se puso a hacer este baile gracioso junto con sus compañeros, dejando maravillado a su entrenador. Ahora nos encontramos con estos fanáticos de Almería, que estaban siendo filmados por la cámara, en lo que de repente uno de ellos hizo este gesto mostrando los dedos de en medio para que todos pudieran verlo. ¡Qué loquillo ¿no? Vamos con lo que fue este partido de youtubers en Londres, checando cómo este jugador iba a tomar el balón que estaba puesto sobre un pequeño automóvil, cuando de repente uno de sus compañeros se barrió con todo impactando el juguete. Vamos con lo que fue esta charla de Jack Grealish con Thierry Henry, en la cual el británico le preguntó al francés que cuál era la mejor posición en donde supo desempeñarse, y el francés de manera humilde le respondió que en cualquier lugar siempre era el mejor, causando la risa de los presentes. Hacemos énfasis en este partido de la liga entre Athletic Bilbao y Real Sociedad, teniendo esta jugada para el equipo de Anoeta, donde le queda el balón a cubo para definir y marcar el gol. Sin embargo, nos quedamos con la celebración del japonés, ya que simuló estar lesionado para luego ponerse a bailar twerking. Nos movemos hacia esta ocasión algo llamativa, checando cómo Matic Delix hizo este movimiento pasando la pelota de pie a pie, recibiendo la falta de un oponente, y luego su compañero Musiala haría lo mismo, pasando la esférica de un pie a otro, llevándose la falta por parte de su contrincante. Tocamos esta ocasión, pillando cómo este futbolista llevaba el balón y mientras en el área un compañero suyo se había llevado un empujón de un defensor, luego cuando este tiró el centro para el cabezazo que terminó en gol, el futbolista desquitó devolviéndole el gesto al oponente derribándolo al suelo. Nos movemos hacia esta chance de tiro libre que fue bastante extraña, debido a que el balón había impactado en el travesaño tomando altura, sin embargo la portera creyó que había quedado por encima de la portería, es por ello que cuando se fue a buscarla, la que en realidad estaba en juego cayó del cielo y terminó dentro de su arco. Procedemos con esta oportunidad, teniendo a este futbolista que se fue a toda velocidad para recibir el pase, pero el guardameta rival salió para anticipar tirándola hacia un costado. Además, fíjate cómo fue tan tramposo metiéndole una segunda pelota al campo de juego, para que su oponente no pudiera realizar el saque, haciendo que este se enfadara con él. Nos encontramos con esta sesión de entrenamiento, habiendo bastantes niños que estaban practicando, cuando de repente su entrenador gritó Neymar y todos se echaron al suelo fingiendo ser el futbolista brasileño simulando, como bastantes veces lo ha hecho, que loco ¿no? No dejamos atrás lo sucedido en este partido del Arsenal, observando cómo Granitzaka le pasa el balón a un compañero que definió de primera, clamándola justo en el ángulo, dejándonos esta reacción de Oleksandr Sinchenko puesto de rodillas en el suelo con las manos en la cabeza, totalmente asombrado por el tremendo gol que marcó su equipo, de no creerse ¿eh? Por otro lado hablamos acerca del disparo de este futbolista, que impactó en el poste y en el rebote dio en el portero Jordan Pickford, para terminar metiéndose a su portería, encontrándose con el triunfo de este gol en contra. Más tarde tendríamos este centro, como un futbolista cabecea y el inglés mete el guantazo para que el balón diera en el travesaño, y finalmente cuando un compañero trató de despejarla, la esférica quedaría en el poder del británico, celebrándolo haciendo este gesto como si fuera un italiano. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que ésta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo J mete el pase al medio para Sadio Mane, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, ésta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmerguebe Humayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de corner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milán, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gossens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco. Fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky, nos ha